Hola, queridos niños, espero que estén muy bien. Les mando un cariñoso saludo, un gran abrazo. Esta semana les traigo un material para trabajar, para que ustedes observen este videito y logremos reforzar ciertas cosas. Como por ejemplo, la vocal O que hemos estado trabajando en la semana anterior. La vocal O de Oso. En esta lámina te estoy presentando la vocal O en sus dos formas de escritura, imprenta y manuscrita, y también en mayúscula y en minúscula. Normalmente, las vocal O que están ahí arriba, aquí las destaco más. Estas son las que tú normalmente puedes ver en los libros, en los diarios o en revistas, ¿ya? Pero también, estas que están aquí abajo, son las manuscritas, y que es como tú vas a tener que escribirla. Entonces, en el lado izquierdo tenemos las mayúsculas, y en el lado derecho tenemos las minúsculas. Repasemos la escritura de la O, imprenta mayúscula. Empiezas desde arriba, haciendo un círculo grande, cuando es mayúscula, y cuando es minúscula, hacemos un círculo más pequeño. Esta es súper fácil, ¿cierto? Cuando nos pasamos a la letra manuscrita, esta es un poquitito más compleja, pero yo sé que tú lo puedes hacer. En esta vocal, debemos subir, y luego bajar haciendo un círculo, pero siguiendo la dirección contraria a las manecillas del reloj. Para luego, terminar haciendo un pequeño sombrerito, sobre la O. Esta es la O minúscula. Y para la O mayúscula, tenemos que hacer un círculo un poquito más grande, en contra de las manecillas del reloj. Y cuando tenemos que hacer ese pequeño sombrerito, que te digo yo, este sombrerito queda en la zona interior de nuestra vocal. En esta lámina, te muestro algunos elementos que tienen sonido inicial O. ¿Qué te parece que las nombremos? Por ejemplo, oso, olla, oruga, que está aquí, ojo, ovni, y oveja. Finalmente, una oveja. ¿Qué te parece? ¿Estás preparado para una pequeña adivinanza? Pon atención a lo que te voy a contar. ¿Sirvo para cocinar y deliciosas comidas preparar? Mi nombre comienza con O. ¿Adivinaste igual que yo? ¿Qué podrá ser? Si sirve para cocinar y su sonido inicial es O. Una olla, por supuesto. Acá te muestro la palabra olla. Si tú te fijas, olla tiene su primer sonido o su primera letra, está destacada con rojo. Es O, sonido inicial, O. ¿Vamos por otra? Una segunda. Con un círculo comienza mi nombre, y de algodón relleno estoy, suave y adorable. ¿Adivina quién soy? Recordemos, o sea, es suave, es adorable. Con un círculo comienza su nombre, o sea, con una O. ¿Quién será? Un oso de peluche, por eso es tan suave y adorable. Y si te fijas, la palabra oso tiene sonido inicial O, y está ahí con color rojo. Pasemos a otras actividades. Vamos a recordar un poco los números. Yo sé que tú los conoces, has trabajado con ellos. Y fijémonos en esta actividad. Acá, podemos encerrar en un círculo la cantidad indicada, y me gustaría que tú me ayudaras. Tengo que hacer esta actividad. El número que aquí me indica es el número 5. Y eso significa que debo identificar y contar dónde hay 5 elementos para separarlos y diferenciarlos de todo ese conjunto. Yo lo voy a hacer, espero que me resulte. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Lo hice bien? Entonces voy a pasar a la siguiente. Y acá tengo el número 4. Y como yo sé contar e identificar los números, y tú también lo sabes hacer, me vas a ayudar. Entonces, aquí no tengo 4. Debo identificar y encerrar 4. A ver. Empecé por 1, 2, 3 y 4. ¿Qué tal me resultó la actividad? Pasemos a la siguiente. Acá te muestro dos imágenes, o dos láminas distintas. Tienen el mismo elemento, que son limoncitos, pero son distintos grupos, porque tienen distintos elementos. ¿Tú podrías identificar cuál tiene menos? Para eso, tenemos que contar. Voy a contar. ¿Cuál tiene menos? Ese. Ese tiene menos. ¿Cuántos tiene? 5. Y el otro tiene 9. Entonces, como yo ya identifique qué grupo tiene menos elementos, me quedaría diferenciar qué número es más pequeño, o qué número representa menos. El número 5. Si lo comparo con el número 9, el 5 es el número menor. Ese. En esta nueva lámina, tenemos... Buitos. Pero yo quiero saber e identificar cuál de estos dos grupos tiene más elementos. Para eso, debes contar. ¿Cuál tiene más elementos? El primero, o el que está a la izquierda, tiene 6. Y el que está a la derecha, tiene 9. ¿Cuál tiene más elementos? Es el conjunto más grande. El que tiene 9. Bien. Por lo tanto, entre el 6 y el 9, ¿cuál número es mayor? Ese número, el número 9. Porque representa mayor cantidad de elementos. Es el número mayor. Acá te muestro para que tú recuerdes un poco la escritura del número 10. Acá debemos partir. Es decir, recuerda siempre tomar tu lápiz en forma de pinza. Y escribimos primero el número 1, siguiendo este modelo. Para luego, hacer el 0. Entonces, tenemos nuestro número 10. Que es el 1 y el 0. Recuerda siempre, parte por el 1. El 1 debe quedar a la izquierda y el 0 a la derecha. Muy bien. Recuérdalo. Que estés bien. Te mando un cariñoso, cariñoso saludo. Que disfrutes mucho el tiempo en familia. Y cuídate muchísimo. Buenísimo. ¡Gracias!